¡Hola! ¿Te cuento un cuento? En las lejanas tierras de Moldán, las de los valientes guardianes de dragones, cada vez que nace un niño se le asigna un dragón que vigilará durante toda su vida. Cada dragón permanece encerrado por un cerrojo de siete mentiras, unido mágicamente al corazón de su guardián. En Moldán, niños y niñas entrenan y preparan sus corazones para luchar contra cualquier mentira, porque a partir de los siete años el dragón será lo suficientemente grande como para provocar algún desastre. Eso lo sabía muy bien Alina, quien se moría de curiosidad para saber qué iba a pasar el día siguiente de su séptimo cumpleaños. Pero no pasó nada. La vida siguió dual y lo mismo pasó al día siguiente y al siguiente. Alina comenzó a impacientarse y visitaba diariamente el lugar donde su dragón permanece encerrado. ¿De qué me sirve ser guardiana si no veo a mi dragón y no tengo que hacer nada en especial? El dragón notó sus dudas y su espíritu malvado tomó la forma de un niño travieso que se le acercó. ¡Vaya! Una niña guardiana de dragón que tiene dudas. No tengo ninguna. Intentó justificarse Alina visiblemente ofendida. Si no las tienes, entonces ¿qué haces pasando por aquí? Estoy buscando flores y son muy especiales que tienes que buscarlas especialmente aquí. Sí, porque son mágicas. ¿Y cuál es su magia? Siguió preguntando el niño. Ayudan a curar enfermedades muy graves. ¿Y a quién quieres curar? A mi abuela. Pobrecita de tu abuela. ¿Qué enfermedad tiene? Una muy rara que le ha salido en la piel. ¿Y cuántos días tardará en curarse con esas flores? Tres. Siguió inventando Alina. No. Siete. ¿Qué? Siete mentiras, gritó el niño al tiempo que cambiaba su voz y su aspecto para transformarse en un inmenso dragón. ¡Por fin! ¡Soy libre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué fácil ha sido! Niña mentirosa, eres el peor guardián de dragones del mundo. ¡Ja, ja, 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 ja! El dragón se marchó volando. Desgraciadamente, no tardó en encontrar la aldea y sembrar el terror entre los guardianes. Todos se preguntaban quién lo habría dejado escapar, pero Alina tuvo miedo y no dijo nada. El dragón, que aumentaba su poder con cada mentira de la niña, nunca tenía suficiente y se transformaba por las noches en el niño travieso para importunar con sus preguntas a la niña para conseguir nuevas mentiras. La pobre Alina ya no sabía qué inventar para ocultar que había sido ella la que había dejado escapar al dragón. Hasta que un día no pudo más. Atrapada por la vergüenza de mentir constantemente y por la pena de provocar puntos de desastres, decidió hacer un último acto de valentía y confesar lo ocurrido y enfrentarse solo al dragón. Aprovechando que todos se hallaban reunidos, se levantó y dijo ¡Fui yo quien dejó escapar al dragón! Desde entonces, solo he ido acumulando mentiras para ocultarlo. Antes de acabar la frase, sintió un fuego terrible en el pecho y un rayo surgió de su interior. Durante unos segundos interminables, el rayo barrió los cielos hasta dar con el dragón, reducirlo y atraparlo, llevándolo a rastras hasta la aldea como si fuera un corderito. Gracias a que el rayo mágico pudo Alina encerrar de nuevo al dragón y solo entonces el rayo y el dolor desaparecieron de su pecho, dejando una marca de fuego que nunca se borró. Así fue como los guardianes descubrieron el increíble poder que desataba el confesar una mentira. Pero a pesar de eso, siguen prefiriendo decir siempre la verdad, porque como contaba Alina, por muy poderoso que fuera, ¡ay, aquello dolía una barbaridad! ¡Seamos muy felices siempre! ¡Suscríbete al canal!